¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video base aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, adiós, amigos, estamos en el mapa de frontera Vamos a pillarnos que nos pillamos, tío En verdad no sé qué pillar, me pillo un Kaiz Me pillo un Kaiz, tío Ya, a ver, un Kaiz no estaría malo O un Goyo, tío Vamos a pillarnos un Goyo, va Que Goyo me gusta Goyo es un personaje que me gusta Goyo es un personaje, sobre todo En este invitational Se está usando bastante también Es un personaje que me sorprendió, sinceramente Lo que se piqueaba ¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, llevo tiempo sin jugar R6 Llevo bastante tiempo No, bastante tiempo Llevo un día, literalmente, sin subir videos al canal Bastante tiempo, es increíble, la verdad Bueno, es lo que tiene Nada, a ver, ya lo deje en su día Lo vuelvo a repetir ahora Para la gente que no lo sepa Me quedan dos semanas de clase Luego ya estoy terminando ya Este segundo año de este ciclo que estoy haciendo Estoy en segundo año Entonces ya a mitad de marzo Me voy de prácticas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en febrero ya termino ¿Vale? Luego ya ese principio de marzo Pues es para elegir Para elegir una empresa Para hacer las prácticas y demás Y nada, pues me quedan Los dos últimos exámenes del año Los dos últimos exámenes del año Que bueno, son complicados Son difíciles Pero que los llevo bien Hoy este jueves Este jueves, perdón Tengo uno Tengo uno de los dos Que me quedan Y bien Yo lo llevo bien Yo creo que voy a hacer un buen examen Y ya está Pero me quedan los últimos dos Me quedan los últimos dos Y como bien Pues sabréis muchos vosotros Pues bueno Hay que dedicarle un poquito de tiempo A todo esto Y ya está Es lo que tiene Es lo que hay Y es por eso Por lo que esta semana A lo mejor estoy un poco más inactivo Que la semana siguiente Más de lo mismo Os lo digo ya No pueden, no pueden emplantar Ah, pues se ha plantado Ah, que ha plantado a la izquierda El tío ¿Para todo eso? Vamos a salir atrás ¿Para? ¡No! Me lo he cargado y lo hacíamos, tío Qué pena ¿Puede de cuatro? Ah, mala suerte Vamos a perder Mala suerte Vamos a perder Mala suerte Vamos a perder Nada, vamos a perder Qué pena Bueno, pues mala suerte La teníamos ¿Buena? Buena, buena Madre mía Qué liada No entiendo cómo hemos perdido esto Con lo fácil que era Pero bueno Con lo fácil que era Con lo fácil que era Pero bueno No pasa nada A ver, en todo lo que os digo Pues bueno Este jueves Este es un examen Que lo llevo bien Yo creo que lo voy a probar Lo llevo bastante bien Pero hay que hacerlo Hay que aprobarlo Hay que dejarse tonterías Llevo aprobando todo el año Y no voy a suspender ahora Y el viernes que viene Tengo otro El viernes que viene Es mucho más difícil que este Que tengo esta semana Es claro Está claro Pero bueno Es lo que hay, amigos Es lo que hay Es lo que toca Es lo que tiene Y ya está Son dos semanas Son dos semanas Que bueno Han coincidido con cosas Que van a pasar en el 6 Estos próximos días Que ya os podéis hacer Una idea de lo que es Más suerte Es lo que tiene Pablo Eres un completo desgraciado Así que te tendrás Que buscar la vida Para sacar tiempo a YouTube Y te tendrás que buscar la vida Para sacar tiempo Para los estudios también ¿No? Primero los estudios Luego YouTube Esto es muy simple ¿Vale? Entonces si no puedo hacer X cosas Porque tengo un examen importante Que tengo que aprobar Sí o sí No me queda otra Pues priorizaré En este caso los estudios Y ya pues amigos Es que termino esta semana Y la que viene Y ya no tengo nada más que hacer Ya no tengo nada más que hacer Pues hasta el próximo año Que empiezo ya el superior Pero ya está Es que es eso ¿Vale? Ya cuando esté en práctica Pues son tres meses Que quieras o no Pues no tengo que estudiar Son tres meses Que aunque esté currando Una empresa A lo mejor De 8 a 4 De 7 a 3 Pues bueno Hay que cumplir esos horarios Pero que no es lo mismo Que estar estudiando Y obviamente Pues así me podré organizar Muchísimo mejor ¿Vale? Es tan simple como eso Así que pues Pues nada Es lo que os digo Al final es lo que tiene Es lo que hay Y ya está De más ¿Vale? Así que bueno Espero que lo entendáis Yo sé que sí Y ya está ¿Vale? Vamos a poner esto por aquí Ok Ha sido F Ha sido mala suerte La verdad No hemos ganado La anterior clanda de milagro Pero bueno Es lo que tiene Es lo que tiene Bueno Bueno Vamos a levantar aquí Ah bueno Que me ha matado Vale A ver Estaba justo mirando ahí Obviamente Vale Supongo que habré tenido Unos reflejos de mierda La verdad Supongo que habré tenido Unos reflejos de mierda La verdad No hay mucho más Que añadir Vale Pues nada Pues 3-3 Amigos Y a creer Lo gris Una vez más El pulche ¿Cómo se la juega tanto? Tío Es que me pongo nervioso De verdad Lo gris jugar Pero bueno Es lo que tiene Vale Lo han vuelto Y ya está Entonces pues eso Así que nada Pues yo que sé La verdad Hay que ser un completo desgracias Soy un completo desgracias Porque es que justo Las dos últimas semanas Que tengo de clase Importantísimas Justo pues me coincide Pues con la revelación De este nuevo año Y de esta nueva temporada Bueno Pues nada Pues es lo que hay Es que tampoco se puede Decir mucho más Amigos Es lo que tiene Y es lo que hay Así que pues nada Pues A llevarlo como se pueda Y ya está Se lo ha visto Yo sí Nada Es muy malo el pulche Joder Qué malo es Lo está viendo Ah pues no Increíble Esta rueda también La perdemos Bueno Pues nada Qué malos son los Los de mi equipo Es una barbaridad Es una puta barbaridad Qué malos son los De nuestro equipo Los del otro equipo También son bastante Bastante nefastos Pero Pero la verdad Que los de nuestro equipo Somos muy malos Somos muy malos ¿Queríamos ir a taquillas Otra vez? ¿Me lo estás diciendo En serio? Sí, sí Es que hay que ir abajo Hay que ir abajo No entiendo La verdad Somos un poco imbéciles La verdad Un poco idiotas Sé que somos Vale Me voy a poner un kazkan Va a ver si suena a flauta Vamos a poner algún Que otro kazkan arriba En la zona de De archivos O lo que sea O también podríamos poner Alguno en la zona de principal A ver si entra en taller O lo que sea Pero bueno Así que eso Nada Pues es lo que tiene Yo ya os lo digo Ya os lo había dicho Vale Pero bueno Para la gente que se extrañe Porque a lo mejor Un día no publico vídeo O lo que sea Pues entenderme Vale No tengo vídeos preparados Tengo que grabarlos todos Así que pues bueno Es lo que hay Vale Es lo que hay Vale Vale Quiero abrir ahí Perfecto Vamos a reforzar aquí también Vale Ok Y Vamos a poner aquí Dos trampitas A ver si cuela A ver si cuela un poquito Vale Vamos a poner Una aquí Y otra la vamos a poner En office Y otra la vamos a poner Por aquí Que esta se la pueden comer Bastante además Sé que estas dos Se las pueden comer Muy frescamente Vale Bueno pues nada Vamos a ver Lo que podemos hacer Amigos Ah está abriendo Aquí detrás Ah no te he matado Ok Vale No le he matado Bueno Ok La verdad A ver me ha metido No sé Es que no sé Te voy a decir que Me ha metido el primero de cabeza Pero es que yo también creo Que le he dado la cabeza La verdad Bueno Creo que está muerto Creo que lo ha dejado Enjure Bueno una partida muy mala Esta Una partida muy mala Esta vamos a perder 4-0 muy probablemente Es un side Yes 2-0 Ah si que pues eso Yo creo que si Yo creo que esta partida Perdón 0-4 Es que no entiendo Por qué no habla el Kaid La verdad No lo comprendo Es que no No entiendo Por qué no habla Bueno Pues yo que sé Una partida muy random Una partida super random Tío Me he metido precisamente A una ranked Para que la partida Este muy equilibrada ¿No? Porque si me meto A una ranked Pues es un poco loco Obviamente Y no no Literalmente Esto es como si fuese A una ranked Amigos Somos completamente Nefastos La verdad Son completamente Nefastos Es una puta locura Es una puta locura Somos muy malos Pero bueno Pues yo que sé La verdad Es que no hay diferencia Realmente Entre una Un ranked Y una ranked Ahora mismo Por lo menos En esta partida No estoy viendo Ninguna O gran diferencia Que puta barbaridad Que puta barbaridad Increíble Increíble Pero bueno Es lo que tiene Es lo que tiene La vida La vida es maravillosa Tú Nada El jueves Me quito Este examen Del medio La verdad Y ya solo Me quedaría uno Dios El más complicado Para el final De lo que sea Que no te hace media Si no tienes un mínimo De un cuadro Pero bueno No pasa nada Tampoco lo quiero pensar mucho Porque ya os digo De que este examen Que tengo el jueves Yo creo que Voy a probarlo Guay Quiero decir No sé si de sobra Pero sé que voy a probarlo Y luego pues Ya el examen Del viernes Todavía no me he puesto A estudiar Del viernes Desde la semana que viene No me he puesto A estudiar todavía Pero sí que es cierto Que lo estamos repasando En clase Estamos haciendo ejercicios Y tal En clase Para practicarlo Y sí que es cierto Que de momento Pues oye Tampoco es muy Es muy complicado Es muy difícil Lo que pasa es que Es largo de cojones Y ya está No pasa nada Pero bueno Vamos a ver que tal Me voy a pegar Te iba a decir Que me iba a pegar Una ruseada Pero bueno Realmente no sé Lo que voy a hacer Realmente no sé Lo que voy a hacer Fíjate Es que No hay gran diferencia De una rank A una rank Es una puta barbaridad Es que Te lo juro Que la partida Está más desequilibrada Que mi puta madre Es una puta locura Es una puta locura Es una puta locura Ojos que no ves Malo 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 Abre amigo Abre amigo Abre amigo No he dejado caer El desactivador Bueno Ok Tío No le he pegado En la cabeza Tampoco a esto No sé Bueno Pues nada Y Me parece increíble Bueno Pues hemos perdido La partida Hemos perdido La partida En 12 minutos Bueno Pues nada gente Espero que os haya gustado El vídeo Like, sugere, si agradece Y esta partida La voy a subir Porque no quiero perder Mucho tiempo Pero La madre que me parigo Increíble Bárbaro Pero bueno Gente Nos vemos Espero que os haya gustado Simplemente os quería explicar Un poco la situación Del canal Lo que me está pasando Un día de 20 y más Y ya está Vale Así que nada Estamos por aquí Más activos que nunca Dentro de muy poquito tiempo Así que todo el mundo Atento al canal Que además En estas semanas Pues se vienen cosas Bastante interesantes Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En la próxima Chao E dice adiós